¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí es WSR100 y ASCARLO9 Con un nuevo video en el cual el día de hoy simplemente estamos produciendo un poco la salud Recuerden que deben de hacer 30 minutos de ejercicio al día Más que nada por hobby, más que nada por nada Es por su bienestar, tienen que estar salud La obesidad es lo... Aquí en México es el número uno Está bien cabrón la gente Ahí es bueno Recuerden 30 minutos de ejercicio al día No importa si camina, no importa si corre Lo importante es que deben de estar en actividad física Ahorita les mostraremos uno de los paisajes de aquí de México Recuerden que nosotros fuimos de México Normal, iré a papá Ahí se ve Más o la... Ahí está, ahí está Ahí está Eso que vieron es un cerro Se dice el cerro de la tortuga Y bueno Este cerro tiene la peculiaridad De que si lo ves por un lado parece tortuga Si ahorita no lo vieron como tortuga Este... Es porque estaban por detrás de la tortuga Se podría decir Pero en realidad Si es una tortuga Bueno Creo que esto ha sido todo Recuerden Mínimo 30 minutos de ejercicio al día Recuerden Like Saludos Cuando lo siguen Suscríbanse Like Y favoritos En el video Les dejaremos como siempre La página de Facebook Nuestro blog Recuerden ver nuestros demás tutoriales Y esto ha sido todo Adiós Bye Bye